Otra tarde de mierda que vuelva a cogerle manía A todo aquello que me dejo muerto en estos días La monotonía me consume por instantes La ciudad me mata, primo, como han suicida las vías Guardo millones de traumas y de miedos que destrozan Que me ahorcan por momentos y me marcan fuerte el cora Lo vecio de las personas aquí complejo de Troya Te la pegan por detrás a cualquier momento llora Todas quieren conocerme pero cuantas me comprenden Todos quieren complacerme pero cuantas solo mienten He aprendido con los años que nunca te será fácil Superar esas traiciones gélidas como en diciembre En consulta varios meses a escondidas de la gente No voy fardando de ello por más que me marquen fuerte Suerte, porque la vas a necesitar nene Debes estar preparado por lo malo que se viene En la cueva donde vivo me esconden cuatro paredes Que han visto de todo, más lágrimas que cheles Más páginas pasadas que vivencias superadas Más recuerdos de falsos que de viajes con los trenes Quienes osa mencionarme saben que estarán perdidos Por retarse con quien saben que ya está perdido A la cara te incómodo y te intimido por placer Pero solo cinco reales disfrutarán mi tesoro El barrio me respeta porque conservo la esencia Y no por fumar petas diré que el amor me mata Me voy de víctima con lo que callo y guardo Para eso tengo esto, pa' pegar un par de gritos Funciono por rachas y por días de rayadas Alguna vez me ayudan y muchos otros no hago nada Al genio incomprendido no le hacen falta palabras Le basta con el humo y un par de ideas macabras Un par de barras guarras en el cuaderno que lleva Cinco años en la escena y continuamos en la saga No quiero el partido, quiero anillos como el SEGA La arrastro como un Senegal de una tribu humana Me he comprado tres vaqueros de los cuales uso cero Si acaso solo uno cuando quedo con quien quiero Me llaman Kani cuando no soy nada de eso Pero puedo engañar fácil así entro pa' tu piso, bonita Si me conoces ya de qué te quejas No cambiaré por nada y de qué me sirve tía Lo que llevo vale oro, ya te lo adelanto prima Y no es precisamente por lo que yo llevo encima Si queréis rap bonito iros a escuchar a otro Nosotros pasamos de eso porque estamos rotos Vosotros seguís al rebaño porque sois ovejas Acuérdate que el trono en poco será para el lobo ¡Ay! 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 Gracias por ver el video